¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Bienvenidos a... Bueno, pues en el capítulo anterior no me acuerdo que estábamos haciendo Porque es que estaba grabando Arayun Entonces... Ya no me acuerdo que estaba haciendo este tipo de loco Que por cierto Exactamente ¿Quieres? ¿O tal vez? ¿Quieres? ¿Quieres? Bueno, entonces... Entonces chicos Vamos a seguir con la partida Ya las piñatas completamente Nos quedamos en las 6 No, nos quedamos en las 3 Yo me estoy encargado de subir los videos O sea, pero... ¿Nos quedamos en el 6? No, no, no Nos quedamos en el 6 Oye, yo ya grabé Esos videos yo ya los grabé Y ya los voy a acordar Pero bueno, estamos en el antiguo y sí Vamos a jugar desde donde nos quedamos Yo iba a subir los videos Por eso, ¿en qué nivel nos quedamos? La última vez En el 6 No he jugado nada en esa partida Mientras no grababa Así que tenemos que ir a 6 Así que tenemos que ir a 6 Obviamente el nivel infernal lo vamos a hacer en otro capítulo Uno que no me de miedo Bueno, vamos a elegir las... Eso es el cabello Ahora vamos a utilizar este Este también Que además de ser gratis Congela a los zombies que le pisen Y apaga las llamas Está bueno Vamos a utilizar la papa también O la nuez Yo le digo papa Todos le decimos papa Vamos a utilizar este Claro, le dicen No solo a los españoles Ah no, a los españoles le dicen patata Patata Pero tengo una pregunta aquí ¿Cuál utilizamos aquí? ¿Nivel 1 o nivel 2? El que cuesta menos o el que cuesta más Bueno, yo te recomendaría patata boom Porque queda del escenario Ya queda del escenario Entonces el chiste es que Ese vez de atacar a los zombies Ataca a las tumbas Y ya con un zombie que rebasa la última tumba Empieza a atacar al zombie No entendí pero la voy a utilizar 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 Está bien que lo oí ¡Ale mami! No hablamos de que estamos chupando helado Excepto que... ¡Ey! 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 ¡Estid! ¡Ey! 조금 de la gratis ¡Suscríbete! Si, lo comenté. Lo sé. ¿Qué? Ay, baila. ¿Sí? ¡Ajul, ajul, ajul! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cuidar con el kit! Oye...¡¡Cuidado! Y que nos puede acabar la grabación Y que nos puede acabar la grabación Vamos a encontrarse un buraco Y vamos a ver Ehmm Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que tienen que darle like Espero que si les gusto Ya saben denle like, suscríbanse Y no se suscriban No quiero dar nada Si y si no se suscriben Si no se suscriban No se olviden No se olviden Quizás O quizás no Hasta el siguiente video Movi se nos dice chao Baba Hola Baba Mi hermano Bromas bromas Espero que les haya gustado este video Y hasta la próxima Baba